El gobernador del estado, Silvano Aurelis Conejo, destacó que el inicio del ciclo escolar, donde 64 mil profesores y 1.400.000 niños vuelven a clases, se da luego de que el gobierno ha invertido 2.500 millones de pesos en educación básica y 1.000 millones a educación superior. Asimismo, detalló que el analfabetismo en adultos bajó de 8 a 5%, también que se sustituyeron 360 aulas de palitos por materiales certificados en 260 escuelas. La meta es eliminar este tipo de aulas. Asimismo, destacó que se capacitó a 25 mil maestros y finalmente invitó a los padres de familia a estar atentos para prevenir adicciones, las cuales consideró el principal riesgo para la juventud.